¡Hey muy buenas Youtube! Aquí Soke comentando y hoy os traigo un vídeo bastante importante un gameplay de Call of Duty Advance Warfare estoy jugando en PS4, luego os comentaré porque estoy jugando en PS4 ya que va al caso con el vídeo también algo que quiero comentar pero bueno, estoy jugando en el mapa de Recovery una baja confirmada, con la nueva actualización veis que la puntuación ha cambiado ya veréis a 85 chapas en vez de a 65 como estaba antes, una de las cosas que quiero comentar pero lo más importante es que estoy jugando con un modelo de arma que os quería enseñar y quería enseñaros también como se consiguió porque algunos si que lo habéis descubierto pero muchos otros seguramente ¿no? y es de lo que va a tratar el vídeo principalmente ¿no? entre otras cosas pues como conseguir armas especiales o armas de categoría especial sin obtenerlas en paquetes de suministros ¿no? hay armas como esta por ejemplo como la KF-5 Marksman que no se consigue en suministros que por mucho que abras no te va a tocar entonces, esto está guay porque si hay algún arma que a vosotros no os mole demasiado, o sea que os mola demasiado pero tenéis tanta mala suerte que no os toca nunca una buena en un suministro porque igual imaginaos que os gusta mucho la IMR como a mí, pero tenéis tan mala suerte que nunca os toca una IMR decente pues bueno, o que no os toca ni IMR directamente pues bueno, lo único que tenéis que hacer es conseguir 300 bajas con ese arma, el desafío de tirador cuando vosotros completéis 300 bajas con el arma que vosotros queráis, os va a dar de repente un nuevo modelo de arma que va a ser siempre el mismo ¿vale? no es aleatorio, siempre os va a dar el mismo que en este caso de la KF-5 una vez conseguí 300 bajas me dio este modelo que se llama KF-5 Marksman, tendréis las estadísticas arriba a la derecha, creo que le baja el daño le sube el alcance y le baja la movilidad o el manejo no me acuerdo exactamente la precisión, creo que era pero bueno, va, funciona bastante bien la verdad simplemente porque me aire un poco y no sé, y mucha gente que me dice en los comentarios joder, yo es que tengo muy mala suerte es que no me toca nunca ningún modelo no me tocan suministros, ¿qué hago? pues bueno, si queréis algún tipo de arma que sea especial y que no sean las que vienen de serie pues simplemente jugar con esa arma y conseguir 300 bajas y os dará siempre, sí o sí un arma especial, ¿vale? que en este caso, pues la KF-5 es esta por ejemplo, también tengo la Chebra que es muy buena la Chebra, si la sacáis haciendo el desafío de 300 bajas es muy buena también tengo la IMR tengo la Val tengo varias que son bastante decentillas que no están mal son armas bastante diferentes a las originales por ejemplo, la Val es bastante diferente prefiero la Val original pero bueno, la que te dan por hacer 300 bajas es más usable como su fusil, por ejemplo no sé, es una nueva oportunidad que tenéis por si tenéis mala suerte y queréis desbloquear armas simplemente, vuelvo a repetirlo tenéis que completar 300 bajas con ese arma y así tendréis un camuflaje entre comidas gratis sin tener que andar abriendo paquetes y confiar en la suerte así que segunda parte del vídeo ¿por qué estoy jugando en PS4? pues bueno, como os iba a decir han utilizado el juego en PS4 lo han hecho esta mañana en Xbox One lo harán dentro de unas 24 horas o 48 horas, no sé en uno o dos días y bueno, ahora no empecéis a insultar de, ah, putos pringolos de Xbox que también lo han utilizado no sé qué, vaya exclusividad ya sabéis que no me gusta que seáis famosos de las consolas ni para una cosa ni para la otra yo tengo las dos consolas y ahora simplemente estoy jugando en PS4 porque me venía mejor para enseñaros el modelo del subfusil que en One no lo tengo y también para enseñaros la actualización ¿vale? pero ya sabéis que yo normalmente juego en Xbox One por mis amigos entonces, repito no seáis famosos de las consolas cada uno le gusta una a mí me gusta más, por ejemplo, la One aunque opino que la conexión sí que va un poco mejor en PS4 porque he podido estar jugando pero bueno pero yo, por tema de amigos y por juegos que salen me gusta más la One entonces, bueno, pues no insultéis cada uno tiene su opinión y respetad en los comentarios como siempre digo el que se pase listo pues ya sabéis lo que toca pero bueno eso chavales que han utilizado el juego y simplemente lo que han hecho es corregir algunos errores de conexión algunos errores también en los menús y lo más importante también quizás es que han tocado los desafíos para el diamante ¿no? así que puede que dentro de poquito empiece con el Roast 2 diamante no sé si empezaré con un subfusil o con un fusil de asalto pero voy a empezar el Roast 2 diamante seguramente lo hago en One también en vez de hacerlo en PS4 está el doy en Xbox One ya veré lo que hago pero bueno simplemente que sepáis eso que han puesto los desafíos más fáciles en vez de ser 500 tiros lejanos creo que son 80 como máximo cabezas más de lo mismo las triples bajas las han cambiado por 10 sanguinarios no sé meteros en la PS4 y mirad los desafíos que os lo han cambiado os conservan los desafíos que había antes no os preocupéis que habíais hecho ya las cabezas y todo se os mantienen y bueno también en Xbox One ya lo pondrá no os preocupéis pero que no se resetean las cabezas vale si hacéis prestigio ahora mismo en One si se resetea pero la actualización lo que han hecho también en PS4 es que si tú haces prestigio no se te quiten ni el emblema que has hecho ni las cabezas ni los desafíos es decir que ahora al hacer prestigio lo único que se pierden son las armas y los accesorios vale entonces bueno ya no hay preocupación en la hora de hacer desafíos y tal con al hacer prestigio y bueno estáis viendo también que estoy usando muchísimo el goliath estaba probando una clase con el peligro cercano que hacen barraño las rachas y se nota bastante veréis que creo que es ahora cuando me empiezan a venir un montón de enemigos los empiezo a cargar super fácil la verdad es que le sube bastante el daño a la racha mata bastante más así que si las rachas en este juego matan pero tienes que ponerte a peligro cercano para que sean un poco decentes y bueno en principio todo eso chavales comentaros que ayer subí el vídeo muy tarde subí un episodio de Arrasando en Modo Liga el episodio número 2 jugando a buscar destruir mi primer buscar a destruir de Modo Liga en este juego con lo cual os recomiendo que os paséis porque está bastante guay es un live evidentemente y pues eso que lo subí muy tarde igual no os habéis percatado de que lo he subido porque sepáis que está arriba a la derecha en una notación para que os paséis y que ayer también comenzó la serie de Rock to Commander y muchos estaréis preguntando eso aquí tío pero si estás ya en nivel 50 en esta partida y la serie de Rock to Commander evidentemente la serie de Rock to Commander ya está grabada la terminé de grabar el lunes por la mañana entonces son episodios que iré subiendo poco a poco iré subiendo cada día o cada dos días ya veré como lo hago un poco mi aire pero la serie de Rock to Commander va a estar en el canal porque vi que os gustó bastante y ya está grabada por mucho que me digáis que juegue con X arma ya está grabada la serie por mucho que me digáis que me quite la Val evidentemente los primeros niveles el único arma buena que tengo es la Val luego me pongo la Chebra la IMR ya veréis que me toca un arma de elite en un paquetito muy jugoso luego también me toca la KF5 esta haciendo bajas con la KF5 así que bueno vais a tener un poco de todo en la serie chavales no os preocupéis y en principio yo creo que nada más creo que no me dejo nada más por hablaros luego tendréis una sorpresita seguramente una serie nueva en el canal si me da tiempo os dejo ahí con el hype bastante buena la serie por cierto así que si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejar un me gusta favoritos y suscribirse para más adiós